El Fondo de Inversión Social de Emergencia Nuevo FICE presentó sus proyecciones de cierre del año 2021, donde aseguran que en este año se han logrado finalizar seis proyectos y que 33 aún están en ejecución, por lo que esperan los próximos meses puedan finalizarlos. Y planteamos el reto que íbamos a iniciar 48 proyectos, es decir, iniciar significa firmar contratos, hacer entregas de sitios y el proceso de seguimiento que se le da. Al final, a estas alturas del campeonato, como decimos, nosotros hemos finalizado seis proyectos, gracias a Dios, hemos finalizado seis proyectos y hay 33 proyectos que están en ejecución, que tienen diferentes alcances. Nosotros tenemos una línea de tiempo con todos estos proyectos de un año, significa que si iniciaron en enero debieron haber terminado en enero contractualmente, sin embargo hay un periodo que le llamamos nosotros de obra que dura cuatro meses, donde todavía se hacen algunas pruebas, donde todavía se desarrolla un programa de capacitación comunitario para que la gente, el Comité de Obotable y Sanimiento, que es la instancia que se organiza en la comunidad, que ellos organizan desde una junta directiva y sigue un proceso de capacitación para el tema de la administración, la operación y el mantenimiento, es decir, darles todas las capacidades a las comunidades para que ellos realmente hagan suyo el proyecto, lo cuiden. La imagen, nosotros arrancamos con esos 48 más cinco proyectos de infraestructura social básica comunitaria en la costa Caribe Norte, entonces ahí sumamos los 54, pero también vamos a, este año iniciamos ya con el proceso de formulación de nueve proyectos de agua y saneamiento con la modalidad de macro localización y además también estamos trabajando ya con la contratación y en algunos casos ya avanzado, el tema de la formulación de 50 proyectos en igual número de comunidades. Esperan poder terminar de ejecutar estos proyectos para los inicios del 2022 y continuar agregando más proyectos para el beneficio de la población. Esto, como te decíamos, tenemos ya en boga, hay 38 proyectos, 33 proyectos, perdón, más cinco proyectos de infraestructura social que están para finalizar el próximo año. Y estas cosas, lo que hemos logrado este año y lo que vamos a lograr el próximo año, más las perspectivas que tenemos que son muy positivas, esto nosotros tenemos que ser agradecidos en primer lugar con Dios, porque es que nos ha permitido que todas las cosas suceden de la mejor manera. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.